Bien amigos, en combate programado a la distancia de 4 saltos, división peso ligero, boxean en la esquina azul, perteneciente a la ciudad de Resistencia en la provincia de El Chaco, pero habita en la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Registró que en el pesaje oficial 59 kilos 350 gramos, 5, 9, 350. Aquí se presenta el Pugil Chaqueño, con nosotros Roberto Fabián Fernández. Y ahora, en la esquina roja, originario de la República del Paraguay, nacionalizado argentino, que habita en el barrio de Villa Soldati, en Capital Federal, registró en la báscula 59 kilos 500, 5, 9, 500, realizando esta noche su debut como boxeador profesional. Aquí está Nelson Ismael Ayala. Será árbitro de este combate, Pablo Beneventano, jurados, Juan Carlos Palmieri, Ramón Cerdán y el doctor Jorge Luciano Gorini. Son 4 saltos, división peso ligero. Pablo Beneventano, el árbitro de la pelea. Buenas noches, ustedes van a ser profesionales, guardan con la cabeza, nunca, golpes de baja. Buenas suertes, saludos a los dos. Buenas noches, saludos a los dos. Primera vuelta, Fernández, pantalón azul con vivos blancos. El debutante está de negro. Botas amarillas. Y trabaja, por el momento, del centro del Rhin hacia atrás. Como nuestro compañero, Walter Nelson. Así se llama Ayala. Se filtra la mano izquierda. Se cierra Fernández, que tiene dos derrotas. Trabaja por afuera Fernández. Quedan en la guardia de Ayala. Bien cerrado, bien cubierto. Yap, duelo de Yap. Mejor el de Ayala. Buscaba la zona hepática Fernández. Que es el que va hacia adelante. Le piden más firmeza en sus golpes hasta ahora. Bastante fuera de distancia. Salvo cuando lo acorrala, pero Ayala sale bien. Uno, dos. Golpes rectos en los puños de Ayala. Mejor la derecha que la izquierda de Ayala. Golpes abiertos para Fernández. Más claro Ayala por el momento, a cuenta gotas, ¿no? Porque esto recién empieza. Se planta en el centro del Rhin Ayala. Amada. Izquierda arriba, derecha abajo por parte de Fernández. Derecha que llega bien en las manos de Ayala. La derecha bien abierta. Conoce los golpes, se retira de la acción. Buena combinación de Ayala, porque también incluye a la zona baja, pese a que, recordemos, está debutando este joven de 25 años. Directo de izquierda para despeñar el avance, para medir la distancia. Vean 30 segundos en esta primera vuelta. Descendente de la mano derecha. Cruz de izquierda. Mejor el desempeño de Ayala en este pasaje. Sí, fue de menor a mayor, con más efectividad. 10 segundos finales, se va el primer asalto. Campana, primer descanso. En la primera vuelta de acción de los ligeros. Segundo round. Amaga, Ayala, con las piernas. Guarda la cabeza, guarda la cabeza. Tierra. Bien con la derecha, filtrando la guardia de Fernández. Es Fernández que trabaja siempre por afuera. Y Ayala con el paso hacia atrás, neutraliza bastante los golpes, porque lo deja fuera de distancia Fernández. Y es más rápido Ayala también. Cuando se mueve, trabaja mejor Ayala, cuando utiliza sus piernas. Busca los ángulos y castiga al hígado. Se hinca bien para lanzar ese golpe de mano izquierda. Atento, con los ojos bien abiertos. Para la respuesta de Fernández. Habíamos marcado que Ayala empezaba a hacer un buen trabajo en la zona baja, el gancho zurdo ahora. Pero atención, que Fernández intenta arriba. Llegó bien con el ascendente de mano derecha, Fernández también. Y la respuesta. En el reparto, en la descarga, llega Fernández con la derecha. Que no conoce la victoria. Dos peleas, dos perdidas. Buena derecha de Fernández. Después, mejor la de Ayala. Porque cuando Ayala ensaya el gancho zurdo, después no sube rápido a la izquierda. Y Fernández, sí, lo aprovecha. Se quita recorrido el espacio en esa zona Ayala. Se quedó Ayala, eh, del buen inicio. Cuando pelea hacia atrás y encuentra su distancia, se puede esplayar en sus movimientos. En la ejecución de los golpes. Pero ahí está muy estático en las cuerdas, eh. En la corta gana Fernández. La drendadina del debut. La tensión de las piernas. Se atornilla en el ring por momentos. Buena combinación de Fernández ahí con Kroos y Aperkan. No es necesario que Ayala reciba tanto. Según lo que nos mostró en los primeros segundos de este asalto, ¿no? Intenso el trabajo de Fernández en esta vuelta. Más allá de recibir el castigo también. Quiere ganar el asalto. Muestra la decisión, la determinación. Pasando los tres minutos. Campana, un descanso más, Germán. Round dos. Ahora viene el tres. Silvana Carcel. 26 de noviembre, finalmente. Vasilio Machenko y Nicolás Walters. Lo invito a ver la pelea de Las Vegas, Riesco. Bueno, voy. Yo siempre voy cuando me invitan. Lo que pasa es que después... El tío Bob lo consiguió. Claro. La invitación se diluye, pero gran pelea. O al menos eso es lo que los papeles tenemos, ¿no? Con los Machenko y Walters. Tercera vuelta. Empatados. 19 de medio iguales. Sendente derecha, cross de izquierda por parte de Ayala. Abre el ring, se retira. Inicia de nuevo las acciones. Ahí está. Cuando es con el shout, da el paso hacia atrás, al costado. Y no se estaciona como ahora. Fernández no llega, pero ahí sí. No le alcanza ese cruzado de mano izquierda para impedir que venga. Y que vaya una vez más, Fernández. Insiste. Y al menos se llevó la segunda vuelta. En el ojo clínico de Germán. En la media y en la corta. Uno por uno, cross por cross. Derecha por izquierda. Y a Ayala lo dejó de castigar abajo, ¿eh? Que había hecho un buen trabajo el inicio de combate. Bueno, ya de Fernández después. Desafondó la derecha. Le tiene medido el tiempo y la distancia, Fernández. Más allá de las falencias que tiene. Ascendente derecha. Descarga. Ayala por adentro. Bueno, izquierda bajó. Por parte de Ayala. Con los ojos abiertos. Izquierda ascendente. Derecha atrás. Por parte de Fernández. Y ahí otra vez con la izquierda, ¿eh? Limpita. Es que Ayala se queda estático. En la distancia que a Fernández le conviene. Ayala lo lleva contra las cuerdas. En esa media distancia encuentra posición. Cuando no lo tiene contra las cuerdas. Cuando no se puede tomar el tiempo y la distancia. Es impresionante, ¿no? Porque es un vaivén constante el combate. Para uno o para otro. Todo por adentro. Todo por adentro en las manos de Fernández. Sale de la acción. Ayala busca la zona hepática. Se retira con la derecha. Ahora resurge Ayala. En este asalto. Otra vez. El uppercut con más potencia. El repiqueteo de Fernández. Derecha para arriba. Izquierda abajo. Y un descanso más. Y además utiliza el chab y los golpes abajo. Último round. Silvana Carcetti. Última vuelta en este duelo de ligeros. Debutante y perdedor. En buena pelea. Derecha bien abierta. De allá a la busca. Un gancho al hígado. Pendenciero Fernández. Mejor factura de Ayala ahora. Uno, dos. Bueno ya en las manos de Ayala. Y bloqueó bien el gancho zurdo de Fernández. Y ahí lo castiga Ayala. Atención que si esto sigue así. Puede ganar el debutante. Digo, inclinar la pelea. Sigue abajo con la derecha. Con la misma mano al mentón. No me queda un segundo. Le piden al chaqueño. Bocando el hígado a los dos. Una y otra vez esa maniobra. Izquierda por afuera. Derecha por adentro. La derecha abierta. Y allá. Es un rincón preferido el de Ayala. Castigando el hígado. El mejor asalto de Ayala porque vamos casi medio round. Y la continuidad de efectividad no la había mostrado hasta ahora. De esa manera. Se notan los signos de cansancio en Fernández. Bocando aire. Se lo ve el chasqueño de 28 años. Seguir trabajando Roberto del rincón. Quiere decir que no le alcanza, ¿no? Con esta ofensiva muy, pero muy esporádica. Han hecho un buen desempeño ambos. Derecha por afuera. Y Fernández la derecha por adentro de Ayala. Uno por uno. Duelo de Kroos. Ascendente de mano derecha. En las manos de Ayala. Y el chavo. Para decirle que no venga. Para detenerlo. Para dejarlo lejos. Kroos de mano izquierda de Ayala. Kroos de mano izquierda. El round más claro, ¿eh? Sin duda. Ayala aprovechó que se le acabó el combustible a Fernández. O parte del mismo. Un momento fuera de combate. Mentalmente en este asalto. Fernández. Buena intervención de Ayala. En los últimos segundos de la vuelta. 20 segundos finales. De esta pelea. Y Ayala en su mejor expresión. En el combate. Ascendentes y descendentes. Por adentro y por afuera. Y responde Fernández. 10 segundos. Se va la pelea. Le pone la cara. Al combate Fernández. ¡Alto! Campana y boxeo en cuatro vueltas. Nelson. Nelson, Ismael Ayala y Roberto Fabián Fernández. Jorge, adelante. Bien amigos. De boxeo de primera. Tras cuatro saltos de combate. Los jueces puntuaron de la siguiente manera. Uno de ellos. Ramón Cerdán. Puntuó. 38. A 38. Empate. Por su parte. Juan Carlos Palmieri. Vio la pelea. 39. A 38. En favor de. Nelson Ayala. Y el doctor. Jorge Luciano Gorini. Puntuó. 39. A 39. Facho de la pelea. Empate. Empataron cuatro vueltas. El brazo en alto para los dos. Ninguno se va triste, podemos decir, de esta forma. Así es, así es. Allá la debutó, así que todavía tiene a los 25 años gran recorrido.